El vídeo es un tipo de contenido que está tomando cada vez más protagonismo, dada la comodidad a la hora de consumirlo, sobre todo ahora que cualquier persona con un móvil o webcam puede grabar vídeos con calidad decente. Plantéate la pregunta de si hay un solo día en el que no veas un vídeo en una red social, por WhatsApp o en YouTube. Una estrategia exitosa será crearnos un espacio o canal en alguna plataforma de vídeo en la web, por ejemplo en YouTube, donde podremos generar contenido, siempre desde un punto de vista profesional. Por ejemplo, podremos hacer presentaciones, revisiones de productos, consejos, etc. Recuerda también que las principales redes sociales Facebook, Twitter o Instagram ya permiten de una manera sencilla crear y compartir vídeos. Podemos grabar nuestros vídeos de dos maneras. Una es haciendo uso de software de escritorio específico, para captura de imagen y para edición, o incluso equipos de edición de vídeo profesional. Y la otra es directamente la nube, haciendo uso de las propias herramientas que ofrecen las plataformas sociales. En todos los casos, necesitaremos al menos tres elementos importantes. Una cámara, desde webcam integrada en nuestro portátil, a cámaras profesionales, pasando por las cámaras de nuestros dispositivos móviles. Un micrófono, este elemento es importante y es recomendable hacer uso de un micrófono externo de una mínima calidad, frente a los que vienen integrados en nuestros móviles o portátiles. Y una buena iluminación, si no tenemos focos, siempre podemos optar por grabar en exteriores o buscar fuentes de luz natural como las ventanas. Una vez tenemos claro cómo grabar, el siguiente paso es decidir si va a ser una grabación en diferido o en directo. En el caso del vídeo en directo, nuevamente tenemos que plantearnos qué tipo de vídeo va a ser, si sólo queremos hablar nosotros o además queremos que participen más personas en directo, en formato por ejemplo de videoconferencia. A través de la herramienta Hangout o en concreto Hangout on Air, vamos a poder grabar un vídeo en directo y compartir una URL de YouTube. con nuestros seguidores para que nos puedan ver en ese mismo instante. Además Hangout nos permite hasta un máximo de 10 personas conectadas, transmitiendo con nosotros a la vez. Una vez retransmitido, podremos compartir ese vídeo de nuevo para que lo vean en diferido si queremos y se almacenará en nuestro canal de YouTube. Y como hemos comentado en módulos anteriores, también contamos con Facebook Live, Periscope o Instagram Stories. Estas últimas son una solución especialmente atractiva y con mucho futuro. En el caso de un vídeo en diferido, tendremos que grabarlo previamente e incluso editarlo y luego publicarlo. Para eso tenemos distintas opciones. Crear un canal en alguna plataforma de vídeo como sea YouTube o Vimeo y subirlo ahí, desde donde podremos además compartirlo en nuestras redes sociales. O también subirlo directamente a alguna de nuestras redes sociales. A Facebook, por ejemplo a nuestro perfil, página o grupo. En Twitter, con un máximo de dos minutos y veinte segundos en un tweet, por ejemplo. En Instagram, recordando la duración máxima de un minuto. Vamos a ver algunos factores que pueden ayudarnos a que tengas más éxito en un vídeo publicado. En primer lugar, la creatividad y originalidad. Los primeros diez segundos son clave para que se siga viendo y no se cierre ese vídeo. La brevedad. La media de visualización está en torno a dos con siete minutos. También depende de la temática que trates y de cómo seas tú a la hora de explicarlo o hablar. El dinamismo. El movimiento del presentador. Que se vean cosas diferentes, que generen estímulos en la persona para engancharles, evitar vídeos estáticos. Luego, un contenido de valor. Y una parte técnica bien elaborada, es decir, nuevamente tener en cuenta la calidad de iluminación, de imagen y sonido. Es recomendable hacer uso de webinars o conferencias online para promocionar algo o hablar de una temática. Suelen ser en directo y sin fronteras geográficas. Dentro de estos, intenta favorecer aspectos como el networking, a través de una ronda de preguntas al final o la curación de contenidos, dividiendo dicho webinar en pequeñas píldoras que se difundan fácilmente por las redes sociales y sea también más agradable de ver en diferido. A continuación, vamos a ver algunos consejos de YouTube. Vamos a tener en cuenta nuevamente el analizar nuestras palabras clave. Personalizar nuestro canal de YouTube. Por ejemplo, incluyendo una imagen de cabecera y un icono que nos represente. Unos enlaces que nos interese mostrar. Un título de quiénes somos. Incluir ya ahí las palabras clave. Tener un pequeño trailer que nos describa. Luego una descripción con más información que incluya nuevamente palabras clave. Y crear también listas de reproducción. Esto equivale a las categorías en los blogs. Ayudando a YouTube a encontrar nuestra información. Lo mismo tendremos que hacer para cada vídeo. Podremos editar nuestros vídeos desde el enlace de Creator Studio y desde aquí podremos gestionar todos los vídeos de nuestro canal. Aparte de información estadística general de estos. La información que se recomienda rellenar para cada vídeo es la siguiente. El título con palabras clave, la descripción también con palabras clave y la zona de tags que se especifica de palabras clave. Luego la miniatura o frame. Esta es una imagen que aparece como portada del vídeo. Es muy importante sobre todo para el click through rate que comentábamos antes de cuánta gente hace clic en nuestro vídeo en función del número de impresiones del vídeo. Podemos crearla con cualquier editor de imágenes para que sea más atractiva y luego subirla a YouTube. Digamos que es lo que se ve cuando aparece ese vídeo embebido en cualquier espacio web sin llegar a reproducirlo. Luego los subtítulos. YouTube hace un subtitulado automático pero no siempre es correcto. Entonces es recomendable revisarlo y tener en cuenta que existen herramientas para escribir nosotros de manera manual esos subtítulos. YouTube posiciona principalmente los vídeos en sus búsquedas en función del número de reproducciones, el título, la descripción y luego también de las valoraciones del vídeo en ese orden. Al menos por ahora ya que al igual que como ocurre con Google ese algoritmo va variando. YouTube también nos permite obtener ingresos a partir de los vídeos que subamos a nuestro canal siempre y cuando sean de nuestra propiedad y cumplamos con una serie de requisitos. Por ejemplo más de mil suscriptores a nuestro canal. Aunque estos requisitos van variando. Es recomendable también suscribirnos a canales con temas que sean de nuestro interés como fuente de información que nos tendrá bien luego para tener más temas sobre los que hablar. Si no es un medio en el que nos sintamos cómodos trabajando, también podemos optar por curar vídeos a través de las listas de reproducción, vídeos de otras personas o de empresas. O también podremos darnos visibilidad comentando los vídeos de otras personas. Lo mismo podemos hacer con el resto de opciones que tenemos de vídeo, haciendo uso de elementos característicos de cada una de ellas. Por ejemplo, si retransmitimos mediante Periscope en Twitter, pues lo que haremos es utilizar hashtags y lo mismo haremos si utilizamos el vídeo en Instagram. Y una vez visto este gran potencial que tiene el vídeo y cómo crear este tipo de contenidos, te animamos a que hagas tus propias producciones y las compartas con todos nosotros en la comunidad a aprender. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!